Y así, el viejo de la calle gris, no tiene para donde ir, bendigo de principio a fin. Porque, muchos errores y perdón, llamando siempre la lesión, la sociedad lo castigó. Y hoy, de amura por la plaza, buscando una esperanza, para poder seguir. Porque, la vida no le sirve, parece imposible, su vida mejorar. ¡Vamos, chavito! Y así, el viejo de la calle gris, no tiene para donde ir, bendigo de principio a fin. Y hoy, deambula por la plaza, buscando una esperanza, para poder seguir. Y así, ya no va más, en violencia de géneros, si el tiempo pasó, femicidios. Bárbaras Santos, otra víctima fatal, la mataron en su casa, con su hija y su mamá. Amiga y compañera, buena madre por demás Las pudo proteger, las mataron sin piedad Y ya no va más Violencia de géneros Siempre hay tiempo pasado Enfemicidios No, no, no lo encuentro, si se tarde está perdido Me contaron, me lo vieron Me contaron, me lo vieron en los pinos Estaba loco, toma el camino Si se gasta mi dinero, estoy perdido No lo puede ser, ya no va más Estoy laburando para los demás No puede ser, ya no va más Siempre es lo mismo Mi dinero se va a gastar Voy buscando un barrio Cuando quiero ser el segretino